Gracias. Gracias. Quería informarles también de los plazos, o mejor dicho, de las decisiones tomadas por los coordinadores el 26 de octubre sobre la elección de los temas de las personas que se habrán de invitar a las próximas reuniones de la comisión del 9 y 12 de noviembre y del 2 y 3 de diciembre, y también los seminarios web. Los temas abordados serán para el 9 de noviembre, construcción de una resistencia cívica, educación en medios de comunicación y condiciones de trabajo de periodistas, y las formas de luchar contra las injerencias extranjeras en el debate público. Para el 12, nos vamos a centrar en la desestabilización de las campañas electorales mediante medios cibernéticos, incluidas las fugas de datos ni los mensajes electrónicos dañinos. 2 de diciembre, financiación de los partidos políticos de forma legal o ilegal a través de empresas o de donantes de países terceros. 3 de diciembre, intercambio de puntos de vista con la comisaria y alta representante, mejor dicho, comisaria y vicepresidenta, Lloba, y el alto representante y vicepresidente, señor Borrell. Tendrán lograr también dos seminarios web. Uno sobre la función de los periodistas contra la propaganda y sobre los ataques de la propaganda contra los medios de comunicación. Y el otro sobre la injerencia extranjera en materia de publicidad. Se hablará ahí de la función de la publicidad. Propongo que empecemos ya con la sesión de hoy. Debate público sobre las injerencias en Europa. Tenemos tres invitados. El primero, Dimitri Teperic, que está en Tallinn, en Estonia. Él dirige el Centro Internacional para la Defensa y la Seguridad, una organización que detecta y analiza las amenazas en términos de defensa en Estonia, la Unión Europea y en la OTAN. El señor Teperic dirige proyectos de investigación internacionales y actividades de concienciación centradas en los países del Este, Báltico y la Unión Europea. Estudia también los vínculos entre la comunicación y el comportamiento y el tema de la resiliencia de los países europeos y la necesaria concienciación en torno al trato o tratamiento de la información. Este debate nos va a permitir formas cognitivas de delimitar la desinformación hostil desde el extranjero y que lleva a un aumento de la polarización de nuestras sociedades y a la puesta en cuestionamiento ante la especie de nuestras organizaciones públicas. Señor Teperic, tiene usted la palabra. Diez minutos. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes y dirigirme a todos los participantes. Abordamos este desafío a través del prisma de la resiliencia nacional. Nuestro centro, junto con otros expertos de siete países, ha definido cinco lagunas principales en la resiliencia nacional de las sociedades en materia de amenaza por parte de desinformación y otras actividades maliciosas. Empiezo con la lista de deficiencias, deficiencias de valores, capacidades, motivación, objetivos. Luego, deficiencias en materia de comunicación. He preparado algunas diapositivas. Una presentación PowerPoint que se va a distribuir a los miembros de la comisión posteriormente. Creo que van a poder verlas en pantalla. Quería recalcar que en la Unión Europea en general no tenemos ningún problema con las deficiencias de motivación. Eso está muy claro. No obstante, estamos experimentando desafíos y riesgos emergentes en lo que respecta a deficiencias de valores y en resiliencia nacional. Hemos experimentado ya distintas amenazas en deficiencias en materia de capacidad y de comunicación. La situación es mucho más compleja de lo que uno puede ver a nivel superficial. No solo estamos hablando de agentes extranjeros malvados, sino que estamos viendo la interconexión entre esos agentes y también algunos grupos domésticos nacionales con influencia a nivel subpolítico, político o a nivel empresarial también. Es muy importante recalcar que esos agentes maliciosos interfieren en nuestros procesos democráticos no solo desde el extranjero, también en el plano nacional. Tenemos que mantener el optimismo. Hemos elaborado algunas medidas para reforzar la resiliencia. Y voy a recalcar seis pasos o medidas básicos para este fin. Concienciación es el primer elemento. Crear una concienciación robusta sobre las vulnerabilidades en el seno de la sociedad. Sobre los grupos vulnerables, básicamente. Y no se trata solo de medir solo las actitudes, las percepciones, sino que hay que entender también cuáles son las capacidades cognitivas, los puntos de anclaje cognitivos que hacen que las personas sean susceptibles a campañas de desinformación exteriores o lideradas desde el extranjero. Tendríamos que describir también las vulnerabilidades de esos grupos, no solo por medio de instrumentos clásicos, sino también mediante instrumentos como la psiquiatría social y estudios de conflictos. No se trata solo de compartimentalizar por edad, por género o por zona geográfica, sino que también hay que medir sus sentimientos de pertenencia, la percepción también de inclusión en el seno de la sociedad y las actitudes en relación con sus valores. En muchas sociedades sabemos que hay una atomización. Se van a formar grupos aún más pequeños y cada uno de ellos tiene sus propios líderes de opinión. Deberíamos entender quiénes son esos líderes. Otro punto, la planificación de políticas interdisciplinarias. Esta es una función de los políticos, claro, y de los encargados de formular políticas de los oficiales. La de incluir en el proceso de planificación de políticas a los expertos y a especialistas de distintos ámbitos. Seguridad, por ejemplo. Psicología social, estudios de conflictos, estudios de religión y, claro, también expertos en medios de comunicación y otros afines. Mi centro y nuestros asociados en nuestra red de cooperación prestamos apoyo a ese tipo de toma de decisiones políticas mediante la elaboración de investigación y análisis orientados a las políticas. Quería recalcar yo que no se trata de investigación académica realizada en centros universitarios. Algo muy necesario, sí. Pero lo que nosotros intentamos sugerir y prestar como apoyo a los encargados de formular políticas es con análisis orientados a políticas que pueden hacerse de forma muy rápida. Pero para ello deberíamos asignar fondos rápidos que los llaman a escala europea. Porque, como tal vez sepan, la burocracia de la investigación puede llevar su tiempo y las soluciones son necesarias rápidamente. La ejecución de contramedidas incluye, a nuestro modo de ver, el aprendizaje adaptativo y la formación también. Por ese motivo, tenemos o impartimos cursos públicos sobre seguridad, desinformación y resiliencia. Tales cursos tienen una larga historia, al menos en mi país, en Estonia. Esos cursos se han organizado durante más de 20 años. Ya hace cinco años, conjuntamente con colegas de otros países, decidimos pasar a escala internacional y organizar una formación de capacidades para jóvenes y expertos, jóvenes profesionales de Europa del Este, digamos, de los miembros de Europa del Este, como los países bálticos, Polonia y otros países también de la Asociación Oriental, como, por ejemplo, Ucrania y Moldovia. Y, además, Georgia. Países que se enfrentan a desafíos muy similares en lo que respecta a la desinformación. Y hemos mantenido esa plataforma de cooperación, algo que reviste una crucial importancia para nosotros en aras de intercambiar la experiencia que atesoramos y aprender unos de los otros. Es un proceso en curso, esa formación adaptativa que también se alimenta de las observaciones que llegan de otros estudios, análisis e investigaciones de los que ya les hablé antes. Último paso. Volver a comunicar con la sociedad. Informar al público en general sobre las amenazas. Pero, ojo, no solo sobre las amenazas. También hay que informar al público sobre nuestros logros con educación no formal, digamos. Esto, creemos nosotros, va a mejorar y ampliar la comunicación horizontal e interna entre distintos sectores y grupos. La interdisciplinariedad es una cuestión clave en este sentido. Ese enfoque tiene el potencial de intensificar y diversificar la comunicación con los asociados extranjeros y con los aliados. No solo en la Unión Europea o en el seno de la OTAN, también con países afines. O, por ejemplo, Ucrania, Georgia, Moldovia. Singapur, Taiwán, Corea del Sur. ¿Por qué no aprender también de cómo aplican ellos contramedidas frente a la desinformación? China. Pensamos que es muy importante, aplicable también para ustedes, la educación de distintas partes interesadas, distintas fases de la resiliencia, la ciberseguridad y la desinformación. Ese tipo de esfuerzo debe ser un esfuerzo periódico que implique a políticos y a oficiales gubernamentales de distintos países. Y hay que lograr el mayor nivel de interdisciplinariedad posible. También estamos trabajando y aplicando un modelo sobre ciberseguridad en tecnologías de la información. esos desafíos van a estar con nosotros durante décadas, creo. Así que hace falta que tengamos un modelo muy sólido para las competencias relativas a la ciberseguridad. debemos recalcar también la importancia de la cooperación entre los estados y el sector civil en lo que respecta a la concienciación sobre los medios de comunicación. hay que elaborar un enfoque más impulsado por las pruebas con una mejor base metodológica en lo que respecta a los medios sociales. Esto se puede hacer de forma muy productiva entre gobiernos, políticos y sociedad civil. Muchísimas gracias por haberme escuchado y ahora si tuvieran preguntas sería un placer intentar responder a ellas y si no pues podemos entablar un debate. Gracias. Gracias señor Teperic por su presentación. Estoy seguro de que le van a plantear muchas preguntas como suele ocurrir. Colegas, todos sabemos de la importancia fundamental de los periodistas independientes para hacer frente a las injerencias extranjeras en el debate público europeo para afrontar también las campañas de manipulación. Los medios de comunicación están en problemas económicos muy serios. Hay una fragilidad del modelo mediático tradicional y de las redes sociales y ahí vemos que los agentes maliciosos a menudo manipulados desde el extranjero ponen entera de juicio la palabra de los periodistas independientes. Nuestro próximo invitado es el señor Christophe Deluag secretario general de Reporteros y Fronteras. a través del mundo ellos trabajan para defender a los periodistas de todo el planeta hacen una labor muy interesante tienen una iniciativa relacionada con el caos actual que hay en el sector de la información y las condiciones de trabajo que tienen los periodistas en un mundo que está plagado de bulos manipulaciones de potencias extranjeras hostiles. Señor Deluag le hemos invitado para conocer mejor las amenazas que pesan hoy en día sobre los medios de comunicación pero también para saber qué podemos hacer nosotros en la Unión Europea para conseguir que haya una información libre e independiente para que tengamos una sociedad más resistente a las injerencias extranjeras en el debate público. Tiene usted la palabra señor Deluag inmediatamente durante diez minutos. Adelante. Muchísimas gracias señor presidente. Bueno, estoy encantado para empezar de hablar frente a unos eurodiputados porque Reporteros sin Fronteras es una organización europea que tiene secciones en varios países europeos y además hemos recibido el premio Sakharov ese galardón del Parlamento Europeo. Lo que quiero presentar no está relacionado solo con el periodismo sino también con el debate público y con cómo se organiza ese debate público. A mí me da la sensación de que esta comisión parlamentaria de ustedes frente a las iniciativas de desinformación extranjera puede plantearse dos tipos de estrategias voy a mencionar sobre todo yo la segunda pero empiezo mencionando la primera esos dos tipos son por una parte las contramedidas para empezar es decir reaccionar una reacción que puede ser a través de medios defensivos u ofensivos pues por ejemplo en el frente de la información cuando los medios de propaganda de desinformación extranjeros difunden una información se les puede sancionar por ejemplo el inconveniente de esta línea de acción que desde luego puede ser legítimo pero bueno el inconveniente que tiene digo es que puede llevar a una situación en que un país extranjero considere hacer lo mismo y vaya a sancionar también a otro medio de comunicación que a lo mejor es más libre más independiente de un país europeo como revancha diciendo ustedes atacan a nuestro medio de comunicación nosotros al suyo y hay un riesgo entonces de que aumente la tensión y se use esa falsa simetría por parte de medios o de potencias extranjeras el segundo método sería garantizar el debate público organizar el espacio público un método que consiste en considerar que es verdad que internet es abierta a día de hoy pero la unión europea aún así puede imponer normas y esas normas van a favorecer esa lucha contra algunos fenómenos entre ellos el de la desinformación es una estrategia de hecho que consiste no tanto en tratar los síntomas es decir la desinformación o los bulos o los rumores sino tratar las causas y esas causas son que nuestros espacios públicos democráticamente históricamente estaban protegidos se aplicaban en los principios pero en el mundo digital en internet en esa información mundializada han saltado esos límites nuestro espacio de debate público estaba protegido y organizado gracias a garantías constitucionales gracias a que estaban regulados los medios de comunicación una regulación invisible para el gran público pero que tenía sus ventajas y gracias a la autorregulación de los propios periodistas todo esto ya digo ha saltado por los aires ¿cómo podemos recuperarlo? para recuperarlo nosotros en Reporteros sin Fronteras tenemos dos iniciativas que menciono brevemente una macro y una micro la macro es una iniciativa sobre información y democracia que consiste en lo siguiente ¿quién organiza el espacio público? ya no son los parlamentos sino las plataformas digitales ellas son las que dictan las normas básicamente el código es la ley code is law que se dice en inglés es decir los programadores informáticos en otras palabras son los que legislan de alguna manera así que esas plataformas digitales pueden ser estadounidenses pueden estar controladas por otros gobiernos extranjeros la pregunta que se plantea es cómo el sistema democrático puede recuperar restablecer esos principios un año después de haber presentado esta iniciativa que fue a finales de 2018 obtuvimos hace ya un año en la asamblea general de las naciones unidas que se firmara una asociación por la información libre que protege el espacio de debate público ese partenariado de esa asociación la ha firmado hasta el día de hoy 38 estados 21 son miembros de la unión europea y es la primera vez que hay países estados que le imponen a las plataformas o más bien hacen un llamamiento a las plataformas a que respeten una serie de principios y luego para entrar en mayor profundidad es decir para que haya una regulación más sistémica hemos creado un órgano que se llama el foro de la información y democracia y la semana próxima publicará su primer informe ah no en tres días concretamente un grupo de trabajo que presentará sus primeras conclusiones y que pretende regular de forma sistémica pero no es regular en contra sino regular por una serie de principios pero que puede tener efectos muy fuertes en los síntomas yendo a la causa misma la próxima reunión del grupo de trabajo de ese foro de información y democracia tratará la cuestión de la sostenibilidad del periodismo en la Unión Europea y fuera es decir como en una época en que el periodismo está muy frágil por muchísimos motivos y frágil económicamente también que ecosistemas pueden crearse pues por ejemplo desde el punto de vista jurídico para favorecer unas instituciones que puedan de verdad ejercer un periodismo de calidad en cuanto a todos los principios que plantea la iniciativa de información y democracia una es que las plataformas deben a ver si me explico repito las plataformas tienen que usar mecanismos de promoción de fiabilidad de la información es decir no tanto lucha contra el contenido que vaya en contra de la libertad de expresión o que sea desinformación repito eso sería legítimo también pero aquí queremos una actividad o actuación positiva fomentar los contenidos que sí se preparan según los valores del periodismo es decir método de verificación de contrastar con el enfoque editorial respecto a las normas deontológicas todo eso tiene que estar garantizado y hemos presentado una iniciativa muy europea bajo la ejera del comité europeo de normalización así es como surgió se definió con entidades de todo el mundo de toda europa pero incluso fuera de europa estados unidos corea del sur taiwán se definió un marco de referencia sobre el periodismo acabó siendo una norma dentro del comité europeo de normalización y ahora nos permite la segunda fase la de la aplicación gracias al mercado de la certificación crear ventajas para aquellos que sí dan garantías es decir que se defiende el derecho de los periodistas ¿cuáles son las ventajas? en la indexación algorítmica de las plataformas digitales habrá ventajas también en cómo se asigna el gasto publicitario por parte de los órganos reguladores algunos países europeos mandaron de hecho para representarles a sus órganos reguladores o por parte de los filántropos o patrocinadores que tienen que elegir porque es que a día de hoy nos encontramos por primera vez en la historia de las democracias ante una competencia directa entre contenidos que no tienen nada que ver unos con otros por un lado la propaganda de estados extranjeros por otro lado la publicidad por otro lado información patrocinada por patrocinadores luego la información de periodistas la opinión todo eso está mezclado así que hace falta recuperar esa diferenciación una diferenciación que no sea al azar y que no sean tampoco ni los estados ni las plataformas los que decidan quién merece que se fomente su contenido sería muy peligroso no es simplemente un mecanismo basado en la confianza es lo que llamamos la Trust Initiative a partir de enero del año próximo la iniciativa de confianza apoyado por la Dirección General Connect de la Comisión Europea hemos hablado en varias ocasiones con el comisario Thierry Breton que se encarga de la ley de servicios digitales porque hay una fase muy clara que va a ser importante y después ustedes eurodiputados tendrán su papel fundamental que desempeñar a partir del 2 de diciembre se anunciará la ley de servicios digitales de mercados digitales el plan europeo de la democracia y el plan europeo de medios de comunicación nosotros pensamos que esas dos iniciativas que acabo de mencionar tienen un color europeo claro un aroma europeo que permite imponer un modelo europeo obtener un modelo europeo y la Unión Europea yo creo que tiene realmente interés en aprovechar estas situaciones estas iniciativas que permiten no tanto volver al mundo de antes porque no vamos a volver al mundo de antes que además tampoco era perfecto pero si lo que queremos es permitir evitar que el flujo de información sea destructor para las democracias es el momento de organizar el espacio de debate público la pregunta es cómo y el cómo no podemos aceptar que lo defina ni Mark Zuckerberg así de sencillo ni tampoco que se defina en el plano geopolítico por parte de los dirigentes asiáticos no tenemos que llegar a garantizar ese espacio de debate público y dar herramientas jurídicas que permitan imponer esa visión democrática frente a los regímenes despóticos porque lamentablemente todos los canales de información incluyen también una forma de competencia desleal por parte de los regímenes despóticos frente a las democracias los regímenes despóticos lógicamente tienen una ventaja competitiva y lo que queremos es recuperar un poco el control podría haber planteado la cuestión también de la defensa y sostenibilidad del periodismo pero bueno lo dejamos para otro día yo simplemente quería presentar esas dos iniciativas y desde luego aquí estamos a su disposición para colaborar con eurodiputados si están ustedes interesados gracias gracias a usted señor de luar doy la palabra entonces ahora a los distintos coordinadores de los grupos políticos y a los diputados miembros de esta comisión después para que hagan preguntas a nuestros invitados sí decía que vamos a dar la palabra en primer lugar al PPE el señor Lennars Gerund Lennars si me oye usted tiene usted la palabra un minuto adelante pues sí muchas gracias gracias presidente y muchísimas gracias a los dos invitados voy a empezar por el primer orador ha sido muy interesante y gracias también por haber destacado esa idea que está tan relacionado los agentes extranjeros y los agentes nacionales los externos y internos esta comisión se llama injerencias extranjeras pero es muy interesante recordar que puede haber injerencias de dentro también recordarlo en esta comisión parlamentaria he leído alguno de esos artículos antes de esta reunión y una de las citas suyas me ha llamado la atención dice usted nunca hay que empezar una discusión con un imbécil porque lo único que hace es llevarte a su nivel y acabar aplastándote con su experiencia así que yo creo que tiene sentido entender que las lecciones de alfabetización periodística o desvelar que hay informaciones falsas no sirven de nada simplemente hace que la gente encima crea más en esas mentiras a lo mejor usted puede entrar en más detalle y si esa no es la forma de avanzar más alfabetización en medios de comunicación mejor conocimiento de los medios de comunicación cómo poder entrar en esas vulnerabilidades cognitivas de esos grupos más débiles qué hacer con ese caso otra cosa que me ha llamado la atención de sus artículos es que dice usted que la Unión Europea tiene que tener un papel más decidido para regular de forma muy estricta a las empresas tecnológicas arrogantes qué tipo de regulación podría ser esa si no es comprobar la veracidad de los datos entonces qué podemos hacer y uno de los ejemplos prácticos podríamos aprender de Corea del Sur de Singapur por ejemplo en lo que se refiere a qué hacen ellos con la desinformación china qué podemos aprender desde el punto de vista práctico y luego el señor Deluar muchísimas gracias a usted también usted hablaba de que haya una regulación más sistémica o más regulación sistémica mejor dicho de las plataformas redes sociales pero usted sí que hablaba de comprobar la veracidad de los datos cómo se analiza y qué tipo de regulación cree usted que debe ser nuestra prioridad desde ese punto de vista y discúlpeme que me haya extendido mucho pero es que un minuto para opinar sobre dos ponentes es poquísimo gracias gracias señor Lennars en nombre del grupo SID el señor Majorino coordinador del grupo adelante gracias presidente yo voy a hablar italiano si no les importa mire a mí me gustaría dirigirme a los dos oradores a los dos invitados a los que por supuesto quiero empezar dando las gracias por su disponibilidad me gustaría que entrara en más detalle en el apoyo el respaldo a los sujetos más fácilmente convencidos por esas campañas de desinformación qué piensan qué actuaciones piensan ellos que se deben dirigir a esos más débiles que son más fáciles de convencer actuaciones no desde el punto de vista de las sanciones sino del fomento de los valores positivos de informaciones positivas y después querría entrar un poco más en el contenido con Eduard en cuanto a dos de los aspectos primero qué piensa usted señor Eduard en cuanto a la posibilidad de apoyar desde el punto de vista editorial aquellos proyectos que preparen información buena no sé si ese tema es uno de los que tiene nuestro invitado previsto y qué reflexiones tiene al respecto y para acabar el señor Eduard hablaba de un mecanismo de premiar de alguna manera de fomentar actuaciones en contra de la desinformación me gustaría que nos diera más detalles al respecto si es que él nos puede poner algún ejemplo por ejemplo de qué cree que necesitamos gracias 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 a usted y ahora la señora Pagaz Artundúa en nombre del grupo Renew adelante déle usted el botón speak por favor señora Pagaz Artundúa déle el botón speak por favor bueno pues recuperaremos la conexión de la señora Pagaz Artundúa vamos a pasar ahora al grupo ID del señor Tregosto adelante muy buenos días muchísimas gracias presidente y gracias a ambos invitados yo también quiero dar las gracias a los dos invitados por sus presentaciones tan claras yo quiero comentar el papel de los periodistas concretamente que como hemos oído de labios de reporteros sin fronteras es fundamental me alegro porque muchos periodistas con el apoyo de esta asociación ponen en peligro su propia vida como los corresponsales de guerra para poder informar sobre situaciones que si no quedarían simplemente en manos de la propaganda de esos estados de esos países la libertad de prensa y pluralidad de información son valores que permiten contrastar los bulos las noticias falsas de otros regímenes otros países lamentablemente se interrumpe mucho la conexión del orador es posible que los intérpretes pierdan algún dato ¿nos podrían hacer algún tipo de recomendación ustedes para ayudar a los periodistas de zona de conflicto de zona de guerra para que en Europa recibamos noticias veraces sobre las guerras y no limpiadas esas noticias como se hace cuando son objeto de propaganda gracias 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 a usted y ahora en nombre de los verdes la señora del Bosch-Corfild tiene usted la palabra adelante Gwendolyn del Bosch-Corfild buenas tardes espero que me oigan ustedes porque tengo grandes problemas de conexión sí, sí dice el presidente adelante le oímos muy bien muy bien desde que empecé a trabajar en el Parlamento Europeo como eurodiputado hace un poquito más de un año me preocupa cada vez más cómo se puede instrumentalizar la cuestión de las noticias falsas bulos y desinformación por parte de gobiernos entre ellos gobiernos que están cerca del Estado de Derecho instrumentalizar para ir a callar bocas críticas del gobierno en el caso de Hungría por ejemplo el caso más llamativo es la capacidad de Estados miembros de la Unión Europea como Hungría pero también como Polonia de decir que los periodistas son unos traidores cada vez que critican a su gobierno o diciendo que dan informaciones falsas e impedirles que tengan acceso a la información cosa que el gobierno húngaro hace no da ninguna rueda de prensa ni da información a periodistas que no haya elegido en el grupo que sigue las cuestiones relativas a la democracia derecho fundamental del Estado de Derecho el grupo de control sobre esos temas del Parlamento hemos podido ver que durante la pandemia muchos otros gobiernos en situaciones de estado de urgencia se han permitido pequeñas perturbaciones del derecho de los periodistas por ejemplo en Francia hemos visto y Francia es un amigo del Estado de Derecho y tenemos leyes que en Francia prohíben a los periodistas trabajar estas cuestiones se puede por ejemplo hoy en día o se prohíbe mostrar imágenes de la policía han hablado de la capacidad de censura de las grandes plataformas de los estados autoritarios ¿no les inquieta todo esto? me sorprendió que no abordaran ese tema ¿cómo podemos encontrar un buen equilibrio entre lo de evitar las noticias falsas que a veces vienen de lo más alto de los estados como hemos visto en las elecciones en Estados Unidos y al mismo tiempo permitir su trabajo periodístico crítico una de las bases de la democracia gracias muchísimas gracias por esa pregunta tan importante señora Melbard de nombre del grupo ECR tiene usted la palabra gracias presidente sí le oigo gracias a los oradores por sus valiosas intervenciones tengo preguntas para ambos primero señor Teperic habló de los principales pasos para crear la resiliencia de las sociedades empezando con la concienciación sobre las vulnerabilidades veo que ustedes han trabajado con sociedades y públicos vulnerables por ejemplo jóvenes rusos o jóvenes de etnia rusa en su país ¿cuáles son las principales estrategias que funcionan a la hora de fortalecer el sentimiento de pertenencia a la democracia liberal y sus valores? luego otra pregunta para el señor Deluag ¿sugiere usted lo de los requisitos para el contenido público para preservar los contenidos públicos? ¿ha tenido usted alguna comunicación observaciones sobre las plataformas en relación con esta iniciativa? gracias 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 señora Pagazaur Tundua nos oye tiene usted la palabra de leer botón speak para intervenir gracias 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 yo voy a hablar en español me ha parecido muy interesante la intervención de los dos ponentes pero como hay muy poco tiempo yo voy a preguntar al segundo estoy completamente de acuerdo en el espíritu de lo que ha indicado y en el espíritu de las medidas que pretenden generar un ecosistema que esté menos tóxico que sea más limpio pero incluso en la lucha contra la desinformación tenemos que tener medidas para evitar abusos desde el poder por ejemplo no tenemos una definición común de que es desinformación maliciosa no tenemos una definición común sobre las posibilidades de control judicial o de organismos independientes que puedan ver este tipo de contenidos que definamos como maliciosos y cada país de la Unión Europea tiene además especificidades yo quiero mostrarle mi preocupación por una decisión que acaba de tomar hace muy pocos días el gobierno de mi país que ha aprobado un procedimiento de actuación contra la desinformación creando un mecanismo de vigilancia y control gubernamental en el que el presidente de gobierno puede convertirse en juez de lo que se publica en los medios de comunicación usted como como una persona muy muy experta y todo lo que nos ha indicado yo lo comparto ¿qué opina de que se abran vías para vigilar a los periodistas a medios de comunicación y perseguir lo que un gobierno determinado considera desinformación abriendo la posibilidad al abuso y daño de la libertad de opinión que fundamenta el pluralismo ideológico que es uno de los pilares del estado democrático de derecho yo estoy de acuerdo en la mayoría en la gran parte de las cosas que usted ha referido me gustaría que me contestara esta pregunta y estamos deseando de leer el informe con las primeras conclusiones que dentro de tres días se van a publicar y muchísimas muchísimas gracias a los dos ponentes gracias en nombre del pp tiene la palabra señor y el de vicene adelante gracias presidente muchas gracias a ambos oradores sus presentaciones fueron muy informativas y yo estoy de acuerdo con la mayoría de los mensajes que presentaron tengo preguntas sobre cómo reforzar la resiliencia frente a la desinformación y cómo defender a los periodistas ¿están de acuerdo ustedes con que es necesario distinguir entre los medios de comunicación reales y luego los canales que vienen de países autoritarios que se disfrazan de medios de comunicación pero en realidad lo que hacen es difundir la desinformación y los llamamos también medios de comunicación Russia Today por ejemplo es un buen caso quizás hacen falta descripciones o definiciones más específicas para estos canales ¿no le parece que no se les puede considerar medios de comunicación y hay que ver también las estrategias que utilizan esos medios como los canales de desinformación aparte de difundir la desinformación de forma directa lo hacen de forma indirecta a través de pequeñas plataformas de medios de comunicación basadas en la Unión Europea es más fácil aprovecharse de los pequeños medios porque a menudo carecen de la capacidad para identificar las campañas de desinformación extranjera ¿qué puede hacerse para aumentar la resiliencia de esos medios de comunicación más pequeños medios europeos? ¿qué se puede hacer a nivel europeo para limitar esa difusión de la desinformación? gracias muchas gracias nombre del SID tiene la palabra el señor SIDER ¿y el señor SIDER? ahora funciona ¿funciona? ¿me oyen? sí muchísimas gracias a los dos invitados gracias por sus presentaciones tan interesantes y gracias por animarnos a desarrollar más resiliencia frente a las informaciones falsas mi pregunta es la siguiente ¿qué harían ustedes dos por sus experiencias por sus estudios para actuar contra las plataformas de desinformación como BitChain por ejemplo? ¿qué se puede hacer frente a esas plataformas? ¿cómo podemos protegernos frente a esas plataformas? y la segunda pregunta que tengo es ¿cómo se puede generar información para que llegue más a esos grupos que están más en riesgo de caer en la desinformación? ¿cómo podemos dirigir la información auténtica a esos grupos que están en más peligro de creerse la desinformación? y después todas estas actividades de desinformación y todas estas plataformas lógicamente tienen financiadores ¿cómo podemos en el futuro actuar contra esos financiadores de la desinformación? porque lógicamente no estamos hablando de información sino de desinformación ¿cómo podemos actuar también contra sus fuentes de financiación? gracias en nombre del grupo Renew tiene la palabra el señor Ostrevisius ¿me oyen? sí buenas tardes a todos muchas gracias por este debate tan interesante a estas horas de la tarde tenemos que volver a los principios fundamentales de la cuestión que nos ocupa hay que entender el contenido de la desinformación los procedimientos y los agentes implicados para ello hemos de llevar a cabo análisis como el que estamos llevando a cabo esta noche y hay que empezar por cosas muy básicas ambos oradores tengo un par de preguntas para ambos oradores al primer orador al señor Teperic usted analiza enormes cantidades de especificidades y peculiaridades regionales ¿qué observación tendría usted sobre las diferencias regionales en lo que respecta a la resiliencia o a la aceptación de la desinformación ¿en qué se basan las diferencias regionales? cultura historia lengua percepción de las amenazas ¿qué opina usted? tengo otra pregunta además los propios gobiernos no pueden ser los últimos agentes nunca tendremos éxito en la lucha contra la desinformación y la propaganda si luchamos solos en esta guerra tenemos que colaborar con las plataformas sociales ¿qué diría usted al respecto? ¿cómo deberíamos generar y desarrollar nuestra colaboración con las plataformas sociales para que estén de nuestro lado? ¿y se le cortó al orador? señor austravicius señor austravicius le perdimos creo que toqué un botoncito por aquí y le corté puede acabar su pregunta o plantearla eso es todo eso es todo lo único lo último que quería mencionar era eso señora Blavack en nombre del PP díazte la palabra gracias señora Señora Klavak, ¿me oyen? Sí. Muy bien, gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Un ataque con elementos terroristas cuando un hombre de 22 años hirió a un oficial de policía y disparó contra un edificio gubernamental. Tras el ataque, el joven publicó un mensaje en Facebook. La mayoría de estos atacantes publican medios sociales antes o después del ataque. Yo vengo del mundo del periodismo y les puedo decir que la protección del trabajo de los periodistas y la libertad tienen que permanecer a un nivel muy alto. Esta libertad también requiere una gran responsabilidad. En especial en lo que respecta al espacio público. Cuando los medios de comunicación transmiten esos mensajes, difunden esos mensajes que ganan impulso virtual y además ganan relevancia las plataformas en las que se publican. Como comisión tenemos que aumentar la concienciación de los ciudadanos y alertar de las anomalías en la sociedad. Tenemos que trabajar de la mano con miras a garantizar que estas personas sean condenadas por sus actos erróneos y que no sean clarificadas. Esta información perturba los procesos democráticos y contribuye a comportamientos sociales trastornados. Por ello tenemos que ver todo esto en un contexto más amplio. La función de los medios de comunicación como mediador es importante. Los medios de comunicación pueden crear valores sociales positivos. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre la necesidad de informar al público y la seguridad de los ciudadanos afectados por los efectos de la desinformación en las personas? Todo ello nos lleva a ver la importancia de educar a los ciudadanos en el mundo de los medios de comunicación a nivel virtual. Gracias. Gracias. Queridos miembros, colegas, tienen ustedes un minuto. Así que por favor, respétenlo para que todo el mundo pueda intervenir. Ahora tiene la palabra el PP, la señora Verheyen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mire, voy a intentar resumir y ser breve. Para empezar, una pregunta para el señor Teperic. ¿Cómo generar más competencias de medios de comunicación? Yo estoy en la Comisión de Cultura en este Parlamento también y nos hacemos siempre... Hacemos siempre muchos esfuerzos para formar en cuanto a qué ocurren las plataformas, qué fuentes son fiables, cómo puedo analizar distintas fuentes de información y valorarlas yo personalmente. Eso lo intentamos a través de formación, tanto en los centros de educación como fuera de las escuelas. Intentamos arraigarlo entre la población. Por eso yo me pregunto lo siguiente. Los profesores y los estudiantes, ¿cómo pueden mejorar esas competencias? Los profesores tienen suficientes competencias porque cada vez convergen más todos los medios, todos los canales de información y comunicación. ¿Qué posibilidad ve usted entre los profesores para adaptar la formación, para que de verdad tengan competencias adecuadas? Evidentemente, eso no va a llegar a todos, pero por lo menos que se le preste más atención al tema. Segunda pregunta que me gustaría plantear, dirigida al señor Deluart. Retomando de nuevo la cuestión que ya se ha mencionado. ¿Cómo puedo hablar, por una parte, de libertad de expresión y, por otra parte, fomentar, destacar fuentes fiables? ¿Cómo se compagina lo uno con lo otro? Porque decía usted, con toda la razón, que la responsabilidad no puede ser solo de los algoritmos y de las plataformas, claro que no. Pero también es cierto que cada vez hay un mundo en el que todas las fuentes de comunicación convergen más y cada vez es más difícil conseguir la responsabilidad de las plataformas cuando estamos hablando de la difusión de contenidos, pues tiene que haber una cierta regulación, una cierta normativa, pero claro, cumpliendo una serie de reglas, códigos de conductas. Pero si se le da un código de conducta a una plataforma puede ocurrir lo mismo que con el código ético de un periodista. Por eso me pregunto yo, ¿qué posibilidades hay colaborando con periodistas, colaborando con medios de comunicación, colaborando con plataformas? ¿Qué posibilidades hay, repito, de encontrar soluciones que permitan que al final se difundan mejor los contenidos de calidad para intentar que no se difundan los bulos? Gracias. Madame Oliver, Madame... Para los verdes. Tiene la palabra la señora von Kramon. Tiene la palabra la señora von Kramon, ¿estás ahí? Le di muchas veces al botón speak. Gracias, presidente, y gracias a los agradares. Mi colega Rasa ya planteó una pregunta que quiero dirigir a Christophe Deloage. Se hizo una distinción entre los periodistas que requieren protección y esta guerra híbrida con personas que luchan en nombre de dictaduras autoritarias. ¿Cómo lo hacen en el seno de la organización? Luego, para Dmitry Teperik, el soft power ruso. La narrativa histórica de la Segunda Guerra Mundial la utilizó el Kremlin de forma activa. Lo hemos visto en Ucrania, de forma muy flagrante, y ahora en Bielorrusia. Estonia tiene mucha experiencia, a veces controvertida, para contrarrestar todo eso. ¿Qué medidas sugeriría usted para los otros antiguos países soviéticos que tienen problemas similares? Y luego, usted habla ucraniano. Los bots y los troles rusos en los medios sociales defienden esa narrativa de que Ucrania es un Estado fallido, que no tiene una estructura operativa como Estado. Hay medios en su país que son prorrusos y que defienden esa narrativa. ¿Qué evaluación hace usted de la actual crisis constitucional en Ucrania, desde el punto de vista de la reacción rusa? ¿Es algo que han explotado los troles y los bots rusos? Gracias. Ahora la palabra. Gracias. Señor Andrus, tiene la palabra. Adelante. Barry Andrus, adelante. Pues sí, muchísimas gracias, presidente. Para empezar, al señor Teperic, muchísimas gracias por su presentación tan clara. Ha sido excelente y enhorabuena a Estonia, porque sigue siendo un líder mundial en este frente. Dos preguntas. Hablaba usted de que hay carencias de valores en los Estados miembros de la Unión Europea, en resiliencia concretamente. ¿Nos puede dar más detalles al respecto? Y, en segundo lugar, decía usted que no hay fondos rápidos en este ámbito y que la burocracia en materia de investigación es un problema. Por eso no avanzamos en este frente. ¿Qué recomienda usted que haga esta comisión parlamentaria para que ese obstáculo desaparezca, para que podamos conseguir los objetivos de esta comisión parlamentaria? Y al señor Deluart, es una pena que no tengamos más tiempo. Como para hablar con usted largo y tendido, ha sido muy interesante. Usted ha citado que la crisis de la sociedad occidental es una crisis de periodismo. Estoy de acuerdo. No hay un país libre si no hay prensa libre. Pero me gustaría que nos dijera usted qué piensa de las elecciones de Estados Unidos y ese equilibrio entre proteger la democracia y evitar la censura. Algunas de las plataformas de redes sociales lo han mencionado. ¿Qué tal lo han hecho las redes sociales en las elecciones europeas? ¿Cómo han conseguido ese equilibrio? Muchísimas gracias, señora Adamovich. Tiene el nombre del PP y la palabra. Adelante. Dzień dobry, Panie Przewodniczący. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Muchísimas gracias a todos. Yo oigo muy bien. Espero que me oigan ustedes también. Estoy en la lista, pero me han omitido. No me han dado la palabra hasta ahora. Pero bueno, gracias a ambos oradores. Gracias a ambos invitados por las presentaciones. Mi pregunta se dirige concretamente al señor Christophe Deloire, de Reporteros sin Fronteras. No podemos hablar de elecciones democráticas si nuestras opiniones y nuestras informaciones las recibimos manipuladas y si esa manipulación se usa de forma sistemática como método para influir en los procesos democráticos por parte de potencias extranjeras. En ese caso estamos hablando de una amenaza enorme, no solo amenazando la existencia de la Unión Europea, sino de la democracia en general. Es importante contar con información buena, información fiable. Información y periodismo de buena calidad. Pero claro, hay que luchar contra la manipulación, contra los bulos, todo eso va en contra del propio periodismo. Eso destruye el periodismo. Así que yo creo que va en interés del periodismo independiente, de los medios de comunicación independientes, luchar contra esa manipulación y bulos que cada vez están más presentes. Así que aquí viene mi pregunta. Desde el punto de vista del periodismo de calidad, fiable, cuál debería ser nuestra batalla, cuáles son las herramientas que habría que utilizar para luchar contra las noticias falsas y la manipulación, pero al mismo tiempo sin cruzar la frontera a partir de la que podríamos hablar ya de censura. Y quiero además hacer referencia a otro tema importante, y es que el ecosistema de medios de comunicación tiene que basarse en información verificada, contrastada y de alta calidad, y no información polarizante ni basada en propaganda, por lo que ocurrió en Estados Unidos la semana pasada. Eso demuestra que los medios de comunicación tienen que estar preparados para reaccionar inmediatamente. Reaccionar inmediatamente a los bulos, a las noticias falsas, incluso aunque lleguen de altos cargos, como en el caso de Estados Unidos la semana pasada. Me pregunto qué pasa, qué hacen los periodistas cuando la información viene desde los máximos cargos de un país. Gracias. El señor Ross está conectado en nombre de ECR. Tiene usted la palabra. Señor Ross, adelante. Sí, muchísimas gracias, presidente, y gracias a ambos invitados. Yo estoy de acuerdo en que es fundamental esa resiliencia contra la desinformación, pero también es verdad que eso se puede usar de forma errónea, puede hacerse abuso de eso por parte de los gobiernos para intentar evitar una información contraria al gobierno. Como hemos visto en las elecciones de Estados Unidos, Twitter, Facebook han puesto límites al contenido electoral, y luego muchos grupos escépticos bloqueaban el acceso. Hemos visto básicamente que Facebook y Twitter han influido y han regulado las opiniones de los ciudadanos. Yo creo que esas empresas digitales tienen tanto la responsabilidad de dar foros variados como de garantizar la libertad de expresión. Lo importante es intentar luchar contra la amenaza. Yo creo que el ciudadano de la calle es suficientemente inteligente como para evaluar su propia información. Tengo dos preguntas. ¿Cómo podemos regular que las grandes empresas de tecnología respeten el derecho, la libertad de expresión? Y después, ¿qué políticas podemos plantearnos para que los que comprueban la veracidad de la información sean independientes? Gracias. Gracias a todos los diputados y diputadas que han intervenido. Yo añado al señor Deluart una pregunta por mi parte. Y es que por la mañana uno puede abrir el periódico, El Fígaro en Francia, por ejemplo, y ver publicidad que se presenta como si fuera un artículo con publicidad del gobierno chino o ruso. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque se pueden defender a los medios de comunicación, pero ¿qué pasa con la responsabilidad de los medios de comunicación tradicionales que autorizan anuncios, propaganda de ese tipo, disfrazadas de publicidad? Es decir, es propaganda en los medios de comunicación tradicionales. No solo defenderlos contra la propaganda, sino cómo hacer que no se cuele esa propaganda dentro de los propios periódicos. Vamos a escuchar de forma simétrica, o especular más bien, al señor Deluart primero y al señor Teperic después. Tiene usted siete minutos. Señor Deluart, gracias por las preguntas. Voy a intentar responder, no sé si llegaré a todas las preguntas, pero bueno, empiezo por la última, señor presidente. Yo creo que esto retoma claramente algo que yo quería decir justo para empezar. Bueno, por supuesto, los medios de comunicación tienen su responsabilidad y nosotros, periodistas, nos pasa que también protestamos porque hay medios de comunicación. Se supone que son democráticos y que, sin embargo, transmiten la propaganda de Estado. Y usted dice que se mezcla de alguna manera el periodismo y la propaganda o publicidad de un Estado. Yo quiero hacer un matiz. Y es que, aún así, en nuestros periódicos, en los países europeos, de forma general, la diferenciación es bastante clara entre el contenido periodístico y el contenido publicitario. Y, de hecho, es una diferenciación marcada por la ley. La legislación indica que se tiene que hacer esa diferencia. Y eso retoma lo que decía yo al principio. Y es que nuestras democracias siempre han impuesto unos marcos reguladores con normas. Y ese ejemplo de distinción entre contenido periodístico y publicidad es un buen ejemplo. Porque, por ejemplo, algunos de ustedes han hablado de la cuestión de educación en medios de comunicación. Antes decíamos basta con que la gente entienda qué es periodismo y qué es publicidad. No, no se decía eso. Se decía hay que distinguir, hay que obligar a esa diferenciación. Claro, evidentemente, eso no impide que haya casos de corrupción entre ellos de los periodistas. Pero, por lo menos, había unas normas claras. Y esas normas claras han desaparecido ahora. ¿Qué relación hay con las plataformas? Es una pregunta que ustedes me han preguntado en varias ocasiones. Las plataformas no podemos aceptar, si somos ciudadanos de una democracia, que ellos organicen el debate público. Como ciudadano no puedo aceptar que una plataforma organice el debate público. Eso corresponde a los parlamentos. A lo mejor les sorprendía diciendo que al final las plataformas han sustituido a los parlamentos. También podría haber añadido que han sustituido a los jueces, incluso han sustituido a los órganos de regulación, por ejemplo, del sector audiovisual. Son las plataformas las que lo organizan todo el espacio público. Podría poner ejemplos muy concretos de países que demuestran que las leyes que antes aprobaban los parlamentos, ahora las aprueban las plataformas. Son normas, pero esa es la realidad. Así que lo que preconizamos ahora es no entrar en la autorregulación de las plataformas, porque eso ha demostrado que tiene sus límites. Antes, el grupo de alto nivel de la Comisión Europea lo ha confirmado, las plataformas están en una lógica de negocios, en el mejor de los casos, o trabajan en nombre de un régimen despótico, en el peor de los casos. Hay que imponerles normas. Pero claro, el interrogante es cuáles son esas normas. Es el tema más complicado, porque los cambios son tan graves. El paradigma ha cambiado tanto que nuestros antiguos esquemas políticos no funcionan ya, no sirven para el mundo actual. Hay tantos temas que no sabemos cómo regular. Por eso, para eso hemos creado el foro sobre información para la democracia. Lo mismo que el GIEC para la urgencia medioambiental, para que colaboren los estados y hagan recomendaciones a los parlamentos, para que colaboren personas de distintos estados, digo. Retomo lo de las elecciones de Estados Unidos. Algunos pueden decirse, mira, qué bien que las plataformas como Twitter o Facebook marcaran los contenidos de Donald Trump diciendo que no eran creíbles. Sí, se puede decir que, claro, han difundido tantas mentiras, pero en realidad es extremadamente peligroso que tengan ese poder. En la historia de las democracias nadie ha tenido ese poder de tomar una decisión editorial negando el acceso, influyendo tanto en las opiniones. Facebook, Google no son medios de comunicación. Ellos deciden lo que podemos ver y no. Por eso nosotros no podemos darles ese poder. ¿Cuál sería el mecanismo? Muchos de los países europeos y del resto del mundo, cuando se enfrentan a fenómenos nuevos, o más bien a la amplificación de fenómenos antiguos, deciden adoptar legislaciones de contenido. Es decir, decidir qué contenidos son objeto de la libertad de expresión y deben ser excepción. Es un tema muy difícil. Algunos de ustedes dicen cómo se define la desinformación, cómo se define la incitación a la violencia. En algunos casos es muy difícil. En el caso de Samuel Petit, por ejemplo, los mensajes que llevaron al crimen, va a ser muy difícil encontrar una definición jurídica que permita eliminarlos cuando sean peligrosos, pero respetando siempre la libertad de prensa o la libertad de información o de expresión. Es decir, cómo hacer que se garanticen esas libertades, pero garantizando también la información adecuada. Es verdad que hay que regular el contenido, pero esa regulación es una regulación de mercado también. Cómo organizamos a todos aquellos que están en el mercado de estos procesos. A muchos de nosotros nos obsesiona el papel de la libertad de expresión, que es lo que se ve, pero lo que olvidamos es que nuestro espacio de debate público, nuestro espacio de medios de comunicación, que es lo que era antes el espacio público, todos los medios de comunicación estaban organizados ellos mismos. Como esa misma diferencia entre publicidad y artículo de prensa, que era un ejemplo. La publicidad se autoriza, las mentiras están reguladas, ¿cómo se organiza? La Journalism Trust Initiative es interesante, hay un sitio web de periodistas sin fronteras, pero hay uno concretamente de esa JTI, la Iniciativa de Confianza. Esos dos sitios web, de hecho, el de la Iniciativa, Información y Democracia y el de la otra, permiten organizar el espacio público y permiten entender, por ejemplo, prohibición de conflictos de intereses, honestidad, métodos de verificación, etc., cómo contrastar la información. Y en cuanto al tema de desinformación, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, en varias ocasiones ha criticado mucho esta Journalism Trust Initiative, porque ve que es más difícil luchar contra eso que contra los ataques a los medios de comunicación rusos, porque es algo mucho más estructurado, así que en varias ocasiones el señor Lavrov se ha manifestado en contra. En cuanto a los riesgos que correrían la libertad de prensa y de expresión, son claros, son patentes, por eso hay que hacer todo lo posible para que los estados no tomen decisiones, igual que tampoco las plataformas deben tomarlas. El principio democrático es aplicar valores, principios, y esos principios tienen que estar bien diseñados, es lo que queremos hacer con nuestras dos iniciativas, justamente para no reducir la libertad de expresión, que no se favorezcan algunas opiniones políticas, que no se fomente tampoco un conformismo, que sería muy peligroso también. Así que hablemos de los principios. Y eso nos va a permitir, cuando lleguemos a un acuerdo, garantizar que se organice bien el espacio público. Para acabar, la defensa de los propios periodistas, que mencionaba ustedes también, porque, claro, las plataformas matan el periodismo. Hay que intentar que eso no ocurra, pero está la cuestión de los propios periodistas. No voy a poder entrar en la cuestión del método. Pero sí puedo decir claramente que a día de hoy la Unión Europea, que de lejos, con mucho, es la zona del mundo que más libertad de prensa tiene, según el ranking que publicamos nosotros, tiene que ser siempre un paladín de esa libertad de prensa. Los estados tienen que salir de esa lógica de la competencia para que los países de la Unión Europea se movilicen todos juntos para evitar esa competencia. Y en cuanto a los periodistas asesinados, que nos preguntaban ustedes, pedimos que el derecho internacional y hay muchas resoluciones de la ONU se aplique por fin y para eso necesitamos un mecanismo concreto de aplicación a través de nombrar a un ponente especial en la Secretaría General de la ONU algún enviado especial de protección de periodistas. Pasa por la creación de ese puesto y la Unión Europea, concretamente el Parlamento Europeo, realmente puede hacer mucha presión. Sería muy útil en un momento fundamental en el que estamos, antes de que el secretario general de las Naciones Unidas presente su campaña para un segundo mandato. Gracias, señor Deloitte. Señor Teperic, tiene usted la palabra delante. Siete minutos también. Gracias, supongo que me oyen ustedes. He tomado nota de todas sus preguntas y ojalá tuviera más tiempo para entrar en más detalle, pero lamentablemente tengo tiempo limitado. Voy a responder el máximo posible, pero bueno. Quiero empezar por la complejidad del tema, porque la alfabetización en medios de comunicación no es la varita mágica. Además, habría que entender quiénes son los grupos a los que queremos dirigir esas medidas de alfabetización en medios de comunicación. Nuestra experiencia demuestra que muchos grupos de la sociedad están ya sobrecargados con sus problemas cotidianos, con el día a día. Necesitan más, a lo mejor, alfabetización financiera o medioambiental o sanitaria, ahora que estamos en medio de la pandemia o frente a otras enfermedades que no sean sólo coronavirus, la alfabetización en medios de comunicación no es esencial para ellos, en su opinión, desde su punto de vista. Así que tenemos que ser cuidadosos, cautelosos y no podemos sugerirlo como varita mágica que lo vaya a resolver todo, sino simplemente, bueno, es verdad que es importante que los planes de estudio incluyan el pensamiento crítico y no sólo en los centros de educación, sino a través también de la educación formal e informal para distintos grupos, también para las personas de mayoría de nuestros países. Lo del alfabetismo, la alfabetización sobre medios, pues depende mucho de una demanda y una oferta fuertes. Hay que abordar la gama de canales disponibles. Y así estamos viendo la oferta en este proceso. Hay que entender la psicología subyacente tras la demanda. Porque hay unos grupos en nuestra sociedad que tienen una mayor tendencia a consumir información falsa o que son mucho más susceptibles a la desinformación que otros grupos. Esto se hace a través de la investigación en lo que respecta a la psicología, de la confianza y la desconfianza. Y ahora abordo lo de la deficiencia de valores en la Unión Europea. Con esto estamos siendo testigos de distintas percepciones de la diplomacia y la democracia frente a distintos grupos. Vemos una voluntad creciente de realizar compensaciones con algunos derechos y libertades en distintos países. Hay que entender qué hay detrás de esos procesos. ¿Por qué los letones, los estonios, portugueses, franceses, polacos? ¿Qué derechos, qué libertades pueden, digamos, en qué derechos, en qué libertades pueden ceder y en cuáles no? Estoy de acuerdo con lo que decía el orador precedente. Las plataformas deben rendir cuentas por la difusión de los contenidos falsos. Hay que ver qué puede hacer el Parlamento Europeo para obligarlas a poner en común grandes volúmenes de datos. Todos estos algoritmos ocultos, cubiertos, que imponen o producen contenido artificial. Todo esto para los analistas y los investigadores es muy importante. El acceso a todos esos enormes volúmenes de datos. También me gustaría hablar del tema de la injerencia rusa. Se hablaba de las diferencias regionales y es cierto, sí, en los estados bálticos, en Ucrania, en Polonia, en la República Checa y en otros países en Europa Central y del Este. La narrativa, el relato histórico desempeña una función muy importante. El Kremlin intenta manipular todo eso con distintas percepciones históricas en el seno de diversos grupos. esto no ocurre en otros países o al menos al mismo nivel. Nuestro enfoque en ese sentido es el de explorar la parte correcta de nuestra historia y no dejar que el Kremlin controle esa agenda. esto me lleva a lo de tener nuestro propio relato positivo y además impartir capacidades para que nuestras generaciones más jóvenes entiendan bien la historia. Singapur, Corea del Sur, Taiwán siguen esa línea. Ellos han logrado crear su propio relato positivo frente a la desinformación china. Los jóvenes de estos países están muy formados en lo que respecta a contar bien la historia y a difundir este relato narrativo positivo también a nivel tecnológico sobre los fondos rápidos. Gracias por la pregunta, antes de nada. Todos los estudios y análisis que reciban apoyo de estos fondos rápidos tienen que estar orientados al futuro. Tienen que explorar vulnerabilidades emergentes aplicando los métodos de la analítica predictiva. Para ello necesitamos ciclos muy cortos de toma de decisiones para esos fondos y también lograr resultados de investigación hasta dos meses para los procesos de solicitud y un máximo de cinco o seis meses para llevar a cabo los análisis y la investigación real con miras a ser competitivos en esa carrera porque lamentablemente somos competidores en una carrera tecnológica y tenemos que adelantar a los adversarios en la desinformación. Por último pero no por ello menos importante quería contar mi experiencia personal a la hora de lidiar con los grupos vulnerables en mi sociedad aquí en Estonia los rusófonos o rusohablantes nuestro éxito limitado pero aún así éxito se ha logrado gracias a las actividades continuas realizadas durante diez años hemos prestado suficiente atención desde el lado del gobierno y también hemos logrado que este grupo de la población se implique y participe en varias actividades sociales lo que ha ayudado mucho yo creo ha sido no sobre politizar ni sobre asegurar la lengua rusa hay que ver las cosas de forma muy distinta muchísimas gracias muchas gracias a los dos invitados gracias señor teperic y señor de loa por sus presentaciones y por su disponibilidad quiero también agradecer la paciencia de nuestro próximo invitado jenny rota que lleva ya un tiempo esperando le vamos a dar la palabra enseguida usted es el director del centro de investigación luis data lab también es profesor en la universidad de princeton periodista internacionalmente conocido que escribe a menudo en la estampa usted ha sido miembro del grupo de alto nivel creado por la comisión europea sobre la desinformación y noticias falsas que ha contribuido al primer plan de acción contra la desinformación de la unión europea como miembro del foro de desinformación en línea ha pedido medidas más estrictas contra las operaciones de desinformación para la forma sobre todo con el tema de la pandemia de la COVID-19 señor riota estamos contentísimos de tenerle hoy con nosotros y ahora queremos escucharle y disculpas de nuevo por el pequeño retraso que hemos acumulado tiene usted la palabra 10 minutos señor riota señor riota are you there please press the speak button señor riota per favore può premere sul bottone speak in basso sul schermo comprens du me me Gracias. 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 Bueno, parece que hemos perdido al señor Ryota, que está conectado hace 10 minutos. Estamos intentando establecer una conexión con él. Me dice la Secretaría del Servicio Técnico que se va a hacer enseguida. No se vayan. En un momento vamos a poder escuchar al señor Ryota. Un poco de paciencia, pide el presidente. Gracias. 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 Pido disculpas. Me desconecté. Espero que puedan escucharme ahora. Así están las cosas. Decía que la desinformación no es una enfermedad. Es un intento. Como con un arma para desestabilizar a las comunidades. Aquí en Estados Unidos no estoy yo y en Europa. En Italia, mi país. En una lucha de guerrillas, los ejércitos regulares han tenido muchos problemas para derretar por este tipo de enemigos de guerrillas porque para un ejército regular lleva mucho tiempo cambiar su propia tradición, su propia norma y su propia estrategia. Y los guerrilleros se adaptan cada día, cambian cada día, cada noche se reúnen y se reagrupan. La guerra contra las informaciones es una guerra de guerrillas. Y nosotros libramos una lucha de ejército regular y por eso estamos perdiendo y vamos a perder. Tenemos que adaptarnos con un enfoque mucho más flexible para este enemigo. Un enemigo que estamos desenmascarando y en cuanto lo logramos, pues donde se encuentran, estén en nuestros países o no. Si son organizados esos grupos por estados o naciones o por grupos de cabildeo. Pues bueno, como ven, hay miles de cuestiones abiertas. Lo que intentamos hacer ahora es derrotar al analfabetismo en este sentido y explicar a las personas que la desinformación les causa daño. No es que solo sea errónea la desinformación, que no sea cierta. Claro que es errónea, claro que no es verdad la desinformación, pero vean las elecciones del martes de la semana pasada en los Estados Unidos. Hay que ver lo que es erróneo o no cierto para nosotros, porque eso es correcto y verdad para millones de personas. Hay que dar hechos a las personas, no solo decir, créanos, crean a los científicos, a las autoridades, a los académicos. Tenemos que presentarles pruebas. Yo quería compartir unas noticias que me han afectado mucho en todos estos años que llevo luchando con la Unión Europea contra la desinformación. Querido Rafael, en Estados Unidos las personas que ven o siguen en televisión los canales de noticias que le quitan importancia o que no creen en la pandemia de la COVID están muriendo. Se están enfermando a niveles superiores a aquellas personas que ven o que siguen redes que proporcionan un periodismo justo, equilibrado y de calidad. La desinformación, amigos, mata literalmente. Hay miles, miles de personas que se contagiaron de COVID, muchas murieron simplemente porque no estaban suficientemente informadas sobre la COVID o porque estaban desinformadas sobre la COVID. Les voy a contar en qué estamos trabajando ahora con el laboratorio Luis Data Lab y con mis colegas e investigadores en Roma y en Nueva York. A saber, en los distritos en los que la COVID ha provocado más víctimas y también más casos en Estados Unidos, el presidente Trump obtuvo más votos que en 2016. La desinformación no solo mata a personas, sino que encima funcionó porque muchos millones de estadounidenses creyeron en el mensaje de Trump que decía que no era para tanto lo de la COVID. Me quedan tres minutos. Para luchar contra esto tenemos que pasar al siguiente nivel de la guerra contra la desinformación. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora no es suficiente. Los desinformadores, los luchadores de guerrillas de las noticias falsas han aprendido que la mejor forma de difundir las noticias falsas es tener un personaje famoso, un político, un deportista, un campeón, de lo que sea, para que defienda la desinformación que han generado. Y luego la prensa de calidad, Le Monde, Spiegel, la estampa, New York Times, NBC, BBC, los medios de calidad se van a ver obligados a cubrir esa declaración porque se ha convertido en noticias. Y claro, en la escuela es lo que aprendí yo. Mi padre, que era periodista, me enseñó qué es lo que había que hacer. Cuando habla el presidente, eso son noticias y hay que cubrirlas y se pone en la portada además y en el tiempo de máxima audiencia, en el prime time. Esto ya no ocurre. Las redes han visto en Estados Unidos que no cubrieron hace unas noches el discurso de Trump porque empezó con noticias falsas. No sé si es la reacción apropiada, la de no cubrirlo o quizás es mejor cubrirlo y luego desmentirlo, intentarlo al menos. Tenemos que ser conscientes de que no podemos ser simplemente un muro, un muro de objetividad. Y las mascotas o los juguetes de aquellos que difunden la desinformación. Gracias por invitarme. Yo creo mucho en lo de educar al público en general. Va a llevar mucho tiempo. Va a llevar, nos va a requerir humildad para poder establecer de nuevo contactos con una parte de la población que hemos perdido. En el grupo de alto nivel hemos debatido sobre muchas cuestiones. Lo veo en el grupo del observatorio de los medios digitales europeos. ¿Debería la Unión Europea apoyar a los periodistas profesionales? Es un tema complicado porque si se apoya a los agricultores, y saben ustedes que una gran parte de nuestro presupuesto va a los agricultores, o si se apoya a la industria pesquera, música, teatro, cine europeo, pues todo esto es mucho menos controvertido como inversión. Si uno apoya a los periodistas, la gente dice, miren, están dando dinero a la gente que está de acuerdo con ellos. Por tanto, la idea de en qué tenemos que trabajar si no queremos perder esa guerra de guerrillas, consiste en entender que en lugar de dar fondos para financiar periódicos o radiodifusores, podríamos tener un enorme programa de alfabetización y formación de profesionales para que aprendan mejor cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan los big data, las herramientas de inteligencia artificial. Ese sí que podría ser un canal de inversión y luego ellos, los periodistas, podrían usar esas herramientas como quieran, como vean mejor. Eso es todo. Gracias por el honor de permitirme intervenir hoy. Les doy las gracias y aquí estoy para este pequeño debate con ustedes. Muchísimas gracias y, por supuesto, el honor es nuestro también. Ahora le voy a dar la palabra a los diputados que se han inscrito en la lista. Se trata de hacer preguntas breves, por favor, para que todo el mundo pueda intervenir y, sobre todo, el invitado. La señora Cañete, que es ponente de esta comisión parlamentaria a nombre del PPE. Adelante, señora Cañete. Gracias, presidente. Señor Gianni Rota, muchísimas gracias por su intervención y por el trabajo que hace usted. Los temas que usted plantea, a través del grupo de alto nivel de la comisión también, coinciden precisamente con el objetivo y el mandato de esta comisión parlamentaria nuestra. Y tengo una serie de preguntas. Quiero aprovechar esta oportunidad para aprender de su experiencia. Primero está el informe de la Comisión Europea, que recomienda también que se establezca una coalición para todas las plataformas online, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que tengan experiencia en contrastar datos, en fact-checking en inglés. Piensa usted que se han aprovechado al máximo las posibilidades de involucrar a las organizaciones de la sociedad civil. Y si no, ¿qué se puede hacer para que las plataformas tecnológicas involucren a las organizaciones de la sociedad civil? Y otro tema, a menudo, cuando se ha contrastado una noticia y la noticia se cataloga como desinformación, aún así lleva mucho tiempo que las plataformas retiren ese contenido. ¿Qué piensa usted que se puede hacer desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista normativo para resolver esos retrasos tan graves? Y luego una pregunta proactiva. Teniendo en cuenta el nuevo equilibrio político en Washington entre el Congreso y la Casa Blanca, ¿piensa usted que los responsables en Estados Unidos de toma de decisión política van a ser ahora más flexibles, van a estar más cerca de la posición de la Unión Europea de regular a las grandes empresas tecnológicas? ¿Cree que el gobierno de Estados Unidos va a ser más cercano a nosotros ahora? Gracias. En nombre de Ezeide, el señor Maggioreno. Tiene usted la palabra. Adelante. Gracias, presidente. Muchísimas gracias a Gianni Rota por estar presente aquí. Desde luego es un placer y un honor contar con su presencia. Quería yo también que nos diera su punto de vista sobre las plataformas, señor Rota. ¿Qué piensa usted que se puede hacer frente a las plataformas desde su punto de vista personal? Después, segunda pregunta. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a la industria de la información a que desarrolle buenas prácticas para que el sector tenga buenas prácticas y luchar contra la organización de campañas de desinformación que después se convierten en una verdadera injerencia, que es el tema del que nos ocupamos nosotros en esta comisión parlamentaria? Y tercera pregunta. Y con eso de verdad acabo. Desde su punto de vista, con toda la experiencia que usted tiene, ¿cuáles son los riesgos principales en su opinión? ¿Cuáles son las fuentes de las que vienen los mayores riesgos? Nos enfrentamos a actuaciones orquestradas por instituciones, por sociedad civil. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Gracias. Gracias a usted. En nombre del grupo Renew, la señora Loazó. Tiene usted la palabra. Adelante. Les oigo muy bien. Espero que me hagan ustedes bien a mí también. Gracias, señor Riota, por su intervención. Hablaba usted de Estados Unidos, de la avalancha de bulos, pero eso no ocurre solo en Estados Unidos. Esta misma tarde, una cadena de información francesa, conocida por su tendencia de derecha, le ha preguntado a los telespectadores quién mentía más sobre las elecciones, si era Trump o los medios de comunicación. Y los telespectadores han dicho que en un 26% los medios de comunicación, 50 y tantos por ciento, ambos, se entrecorta la conexión de la señora Loazó. En fin, que nos preguntamos por qué algunos medios de comunicación divulgan desinformación. Hablaba usted de educar al público, evidentemente esa es la respuesta más razonable y más inteligente. Es lo que queremos hacer nosotros, pero yo no estoy convencida de que un público adulto tenga ganas de que le digan necesita a usted que le eduquemos. Y además tampoco estoy segura de que eso vaya a funcionar. No os puede dar más detalles porque usted empezó a decir algo sobre la formación de los periodistas y debo decirle que la verdad es que me impresiona ver que cada vez más hay periodistas profesionales que presentan contenidos contradictorios sin preguntarse si a lo mejor uno de ellos no será un contenido fruto de la desinformación o algo que vaya en contra del derecho incluso. Da la sensación de que hoy en día las informaciones vienen y van. El intérprete se disculpa, pero la conexión se entrecortaba mucho y ahora hemos perdido varios datos. El señor Dreosto, del grupo ID. Adelante. Gracias, presidente. Muchísimas gracias por mi parte también al señor Riota por su intervención. Debo decir que ha habido varios momentos de contraste entre mi partido y el señor Riota, pero en temas importantes como la lucha contra la desinformación, sobre todo de potencias extranjeras, hay que cooperar aunque hayamos tenido nuestros malentendidos en el pasado. Primero, en Estados Unidos, donde usted trabaja, le da la sensación de que aumenta la propaganda de Pekín, la propaganda china, algo que lógicamente preocupa mucho actualmente a los estados europeos. Quiero recordar concretamente que el COPACI lanzó la alarma en distintos sectores en Italia al respecto. Y esa influencia se nota también en el sector de los medios de comunicación en Estados Unidos. Me gustaría que nos dijera qué piensa usted de la propaganda china. Gracias. La señora von Cramon Taubadel, en nombre de los verdes. Adelante, señora von Cramon Taubadel. Perdón, yo estaba simplemente aquí escuchando, no esperaba que me dieran la palabra. Ah, pues no se preocupe, es que estaba en la lista que había recibido yo, pero no pasa nada. Pasamos entonces a la señora Melbard. Si desea intervenir, puede intervenir en nombre del Grupo ECR. Sí, gracias, presidente. Yo quiero dar las gracias al señor Riota por estar con nosotros esta tarde. Estoy totalmente de acuerdo con él. Tenemos que dar a los ciudadanos datos, hechos, que se basen en una buena investigación. Tenemos que basarnos en el poder de la educación, educar también a los periodistas de cómo trabajar en un entorno digital. Pero también es cierto que los datos son el nuevo petróleo y las plataformas no comparten suficiente información ni datos. No comparten esos datos ni con investigadores ni con reguladores. Nos faltan especialistas de datos en todos los sectores, en el de medios de comunicación también, como para poder estar al día en el entorno de la información digital. Y es verdad que los expertos de este sector necesitan mejorar su formación. ¿Cómo sugiere usted que se eduque en medios de comunicación digital o en el mundo digital a los periodistas? Gracias, señor Pineda, en nombre de la UE. No sé si nos oye y no sé si quiere intervenir. Señor Pineda, adelante. No, entonces el señor Lennars, en nombre del PPE, coordinador del PPE, si está conectado y si quiere intervenir, tiene ahora la palabra. No, bueno, señor Gotsi, entonces, en nombre del grupo Renew. Tiene usted la palabra si es que desea intervenir. Sí, pero desaparece inmediatamente. Señor Gotsi, me oyen ustedes ahora, ¿verdad? Sí, sí, le oímos, le oímos. ¿Empiezo otra vez? Sí, por favor. Sí, decía, para empezar, que muchísimas gracias a Gianni Riota. Gracias tanto por la intervención de esta tarde como por la labor excelente que está realizando tanto en Italia como en Estados Unidos. Yo tengo dos comentarios. Para empezar, por su experiencia. ¿Cómo de significativa es la propaganda y la desinformación rusa en Italia? ¿Y a través de qué canales llega? ¿Sólo plataformas o también, no sé, plataformas cercanas al ámbito político? ¿Cuál es su experiencia al respecto? Y después, segundo tema. Hablaba usted de una decisión de los grandes radiodifusores de Estados Unidos, que es no transmitir las imágenes de Donald Trump. Todos conocemos el tema y yo además estoy de acuerdo, pero me gustaría preguntarle al experto, que es Gianni Riota, ¿cuáles pueden ser los criterios que los medios de comunicación y las plataformas deben seguir para decidir si transmitir o no el contenido de una persona que, al fin y al cabo, seguía siendo el presidente de su país? ¿Es un precedente peligroso, le parece a usted? Y si hay que avanzar por esta vía, ¿cuáles son los parámetros y cuál es la educación que tenemos que preparar? Y me refiero a educar al público para que esté preparado para algunas decisiones de esos grandes radiodifusores. Gracias. Señor Vilchik, en nombre del PP. Tiene usted la palabra, si desea intervenir, señor Vilchik. Sí, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias al señor Riota por su intervención. Él hacía un claro llamamiento a actuar y creo que es importante que entendamos qué actuación debe ser esa para que seamos eficaces a la hora de luchar contra la desinformación. La primera pregunta es la naturaleza del enemigo. Decía usted, señor Riota, que hay un enemigo. La desinformación lleva años, décadas, siglos, pero el problema es la intensidad del fenómeno. Lo estamos comentando todos ahora mismo. Por tanto, ¿cuál es la naturaleza del enemigo, de la amenaza que nos llega? A través de las redes sociales, las plataformas. ¿Y qué debemos hacer para educar o regular a las plataformas que sean responsables del contenido de desinformación? Esa es mi primera pregunta. La segunda, educar al público y a los medios de comunicación y trabajar activamente con ellos. Eso lo podemos hacer con algunos periodistas, pero ¿qué pasa con los canales de televisión o periódicos más pequeños? Porque a veces son muy importantes en los distintos países de la Unión Europea. ¿Qué hacer con los medios de comunicación más pequeños? Creo que necesitamos algo más que simplemente decir educar, si realmente queremos luchar contra este enemigo. Algo más que educar tendremos que hacer. Gracias a todos. Bueno, señor Riota, las buenas noticias es que los intérpretes van a quedarse un poquito más del tiempo previsto. Así que gracias a los intérpretes, dice el presidente, porque así podremos comunicarnos un poquito más de cinco minutos. Le voy a dar diez minutos a usted a que responda y entre más detalles en torno a estos temas, entre ellos la educación, que como ha visto usted, requiere más datos. Tiene usted la palabra. De usted al botón Speak, adelante. Sí, me oyen ustedes, ¿verdad? Supongo que me oyen, sí. Decía, presidente, que espero que me den no diez minutos, sino diez horas, porque la cantidad y calidad de preguntas que me han planteado, y muchas gracias por cierto, ha sido enorme. Así que va a ser muy difícil para mí responder en diez minutos, pero lo voy a intentar. Voy a intentar responder a todas, aunque sea brevemente. Como decía usted, estamos perdiendo la guerra contra la desinformación. No la estamos ganando. Y estoy de acuerdo en que tenemos que ser mucho más humildes. El último orador que ha intervenido preguntaba quién es el enemigo. Hay que decidir, además, qué es lo correcto o lo incorrecto. Ese es el problema, precisamente. La lucha contra la desinformación es una lucha. Entre datos, hechos, por un lado, y la desinformación, la distorsión de esos datos, esos hechos. Y los desinformadores normalmente nos dicen que esta es en realidad una lucha entre mi opinión y la opinión de ellos. Pero no es cierto. Eso no es así. Y yo tampoco les voy a aburrir con un debate filosófico. Pero Aristóteles, que era ciudadano europeo, dijo en su libro Metafísica que lo que contradice los hechos es falso y lo que confirme los hechos es correcto. Es una definición muy buena, muy exacta. Es de Aristóteles, pero sigue estando muy en vigor. El problema es cómo llevamos eso a la práctica. Así que, para empezar, yo estoy de acuerdo con todos los que han intervenido y sugerían que tenemos que ser humildes. Para un periodista, ser humilde no es fácil. No es una virtud fácil de aprender. Desde luego, para mí no. Pero yo, a pesar de mi edad, estoy haciendo todo lo posible para ser más humilde cada día. Porque yo sé que para convencer al ciudadano, tengo que decir, a ver, acepto tu punto de vista. De verdad, de verdad, lo acepto, pero vamos a hablar aún así sobre ese punto de vista. Así que lo primero que tenemos que aceptar, y esto es algo que de verdad les ruego que consideren ustedes cuando trabajen en este tema, con toda la humildad, es que no podemos dividir al mundo en dos comunidades. Entonces, nosotros contra ellos. Nosotros creemos en los hechos y ellos no. No, no. Ese sería un error. Yo, todos los días, recibo un correo electrónico de un padre que dice, señor profesor, mi mujer no quiere vacunarse. O no quiere vacunar a mi hija, mejor dicho. Porque mi mujer se cree alguna bobada que ha leído en internet. ¿Qué hago? O alguna madre que me escribe y me dice, ¿cree usted que sigue siendo importante llevar una mascarilla? Porque mi marido dice que no. En fin, esos son los eslabones más débiles en la cadena. Son personas que comparten creencias en comunidades con desinformación, pero aún así ofrecen una opinión. La primera pregunta era sobre la sociedad civil. Claro que sí, absolutamente. Esta guerra, esta batalla, se va a perder o ganar en la sociedad civil. Muchos hablaron de las plataformas. Voy a detenerme un momento en este aspecto. Yo, con gran honor, formé parte del grupo de alto nivel sobre desinformación. Las plataformas estuvieron presentes en nuestro grupo. Hubo miembros y amigos que estaban muy en contra de las plataformas. Yo intento ser moderado. Intento generar consenso en el grupo de alto nivel. Porque yo me temía que se iba a romper el debate y que el titular iba a ser no hay acuerdo europeo sobre la desinformación. Habría sido una gran victoria para los lobbies de la desinformación. Pero desde entonces, hace dos o tres años, soy más escéptico. Y tengo una actitud más amarga en relación con las plataformas. Porque las plataformas no comparten, no ponen en común los datos. Y en la Unión Europea, en Princeton, también, en Lewis Data Lab, para nosotros es complicadísimo abordar toda la cuestión de la desinformación si no ponen en común los datos. No le pido a Zuckerberg o a Twitter o a Google que haga nuestro trabajo. Entiendo que... Claro, igual ellas se andan con pies de plomo. Nosotros podemos decirles que pueden anonimizar los datos, escondan lo que tengan que esconder para que no veamos qué algoritmos utilizan ustedes y el modelo empresarial. Pero eso hay que tenerlo en cuenta para ver qué redes están compartiendo qué información, con qué velocidad crecen algunas informaciones y no crecen otras. Eso es muy importante. A mi amigo Sandro Gossi y a la señora que habló antes de él. China está muy activa en lo de la desinformación. Rusia también está muy activa. Los chinos, como saben, aquí en este país, en Estados Unidos, donde yo trabajo ahora, intimidan a los académicos chinos e imponen a... e imponen a los estudiantes chinos participar en reuniones semanales que utilizan para difundir la desinformación al tiempo que se absorbe información en otros contextos. En Rusia y en nuestro país, Italia, pues tienen mucha influencia. He visto revistas, he visto centros de investigación respetados que han empezado a compartir cosas que no compartían en el pasado. Como europeo, pues uno puede tener en cuenta que un laboratorio de ideas o una revista que quiera ser respetado tiene que publicar su financiación. Tienen que ser transparentes en la misma medida que nosotros pedimos a las plataformas que sean transparentes en relación con los datos. Tenemos que pedir a las revistas, a las universidades, a los laboratorios de ideas que sean transparentes en lo que respecta al origen de su financiación. Hay ayudas que no me gustan mucho. Hay publicidad que tampoco me gusta. Y lo de compartir la desinformación es más fácil si a uno le llega dinero en el proceso. Voy acabando porque no quiero abusar de los intérpretes. Dice el señor Riota. Tienen muchos problemas los intérpretes para traducir mi inglés y mi italiano. Siento su dolor y les pido disculpas. Nos preguntaban qué podemos hacer. Los medios regionales son muy importantes. Tenemos que incluir a los medios regionales en el programa de inversión. Uno de los oradores hablaba de la educación electrónica. Que no es una gran bendición porque la gente pues tiene o es reacia a que les eduquen. Yo lo que hago es debatir opiniones distintas a la mía. No rebato las noticias falsas. No quiero sonar demasiado pesimista. A pesar de mi edad yo sigo dando guerra. En el periodismo o el periodismo es una herramienta una cultura del siglo XXI. los periodistas están formados para trabajar con objetividad y para lidiar con las masas. Marcel McClung lo estudiamos en la escuela hablaba de los medios de comunicación de masas. El medio es el mensaje. El siglo XX fue el siglo de los medios de masas. El siglo XXI es el siglo de los medios personales. Medios de comunicación personales. Me da igual lo que dice el país The Times u otros medios el Frankfurt Algemeinde. A mí me importa lo que yo pienso lo que publica mi amigo en mi sitio web o en mi Facebook. y los periodistas no están bien entrenados para afrontar los medios personales. Creen que cuando decimos algo hablamos desde una torre de marfil. Cuando hablo de reformar reeducar a los periodistas mi idea al menos lo que intentamos hacer en la escuela de periodismo en Roma es la de reconstruir una cultura de información que sea más justa que pueda hablar con personas individuales concretas no con masas los católicos perdón los protestantes la clase trabajadora eso era del siglo pasado este siglo tenemos que hablar con cada una de las personas tenemos que debatir con cada persona de forma específica y tenemos buenas noticias quiero dejarles con buenas noticias hoy los medios sociales bueno alguien decía que el enemigo está en nuestro bolsillo es muy cierto los medios sociales que hacen que los centros de desinformación sean tan eficaces nos permitan también nos permiten también contrarrestarlos o ustedes están en el parlamento europeo yo en el 79 voté por primera vez en las elecciones del parlamento europeo para mi fue una gran emoción un día que no olvidaré nunca el día que pude votar por primera vez para el parlamento europeo y la lucha contra la desinformación no significa que estemos luchando para que mi opinión o su opinión prevalezca yo escucho los debates a menudo y su presidente es un es un buen amigo su debate su lucha pues eso es la democracia tenemos que decirle a la gente que estamos defendiendo sus derechos o su derecho a debatir su derecho a tener razón o a equivocarse estamos defendiendo el espacio para que usted pueda defender su opinión estamos luchando contra las personas que envenenan nuestra democracia que inyectan pruebas falsas en el debate libre de la democracia el antiguo senador de Estados Unidos David Patrick Mahimion dijo que cada uno de nosotros tiene derecho a su opinión no tenemos derecho a nuestros propios hechos sino a nuestra opinión mi lucha es la de restablecer la centralidad de la importancia de los hechos los datos corroborados y luego tengamos un debate con mucho ruido sobre todos esos datos y hechos pero si alguien envenena los hechos no vamos a ningún sitio es como tener dinero se puede luchar sobre cómo utilizar el dinero pero si nos llega un dinero falsificado pues todos seremos pobres estamos luchando por la verdad y estamos luchando por los hechos los datos corroborados y por ello instituciones como la que han creado ustedes el observatorio europeo de medios de comunicación en cuyo consejo asesor yo ocupo un puesto pues son muy útiles no puedo responder a todas las preguntas pido disculpas es un gran honor estar hoy con todos ustedes los organizadores de la reunión tienen mi correo electrónico pueden ponerlo en común con todos los miembros que quieran escribirme o que quieran continuar con el debate muchísimas gracias gracias un placer tenerle con nosotros cuidado con lo de los cheques en blanco con lo de dar su correo electrónico para nuestras preguntas va a tener que responder a muchas preguntas gracias por su intervención señor Riota si no hay nada más que añadir al punto de asuntos varios podemos cerrar la reunión dándole las gracias a los intérpretes a los miembros de la comisión al personal técnico en Bruselas y en París a la secretaría de la nueva comisión Inge y sobre todo gracias a los intérpretes que nos han dado más tiempo del establecido de antemano muchísimas gracias gracias y que tengan una hermosa velada la próxima reunión es el jueves 12 de noviembre adiós que tengan buena tarde gracias a los miembros de la nueva comisión de la nueva comisión de la nueva comisión Gracias